Un corte de varias horas en la plataforma de computación en nube Amazon Web Services dejó este martes a miles de usuarios sin acceso a una amplia gama de aplicaciones que utilizan este servicio. El corte comenzó alrededor de las 8 hora local de Los Ángeles y afectó principalmente a clientes de la costa este de Estados Unidos, según la compañía.